¡Continuamos con más preguntas mojadas! ¿Del 100% de agua que hay en la tierra, cuánta es agua potable? ¿50, 10 o 3%? Eh, 10 litros. ¡No! La respuesta correcta es 3%. ¿Cuántos litros de agua se desperdician por día con una canilla goteanda? 500 litros. Muy bien, very good. ¿Cuántos litros requiere un lavado de platos manuales? 5 litros. No, se requieren 20 litros. ¿Verdadero o falso? ¿El agua que existe actualmente en la tierra es la misma que existió desde el origen? Yo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. La respuesta es verdadera. En cualquier momento volvemos con más preguntas mojadas.